Mbappé Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Gooooool! ¡Crozo! Vio que el portero estaba adelantado Mario y de ahí va a tomar la decisión Lo que pasa hoy en día Es que ya saben lo que van a hacer Con la pelota en los pies Al arquero yo lo hago